y muy buenas a todos chicos soy axel y estamos aquí partida baja confirmada reboot la verdad vamos a jugar con la xr2 y ahora sé que voy a lo que quiero decir la verdad baja confirmada es un modo de juego creo que solo he jugado tres o cuatro veces y menos en este mapa que ese mapa solo lo he jugado dos veces si no me recuerdo mal no sé muy bien todavía los respawns de este mapa ni nada por el estilo vamos a jugar con la xr2 arma de rafaguitas que la verdad no va absolutamente nada mal vale me dice que casi no tengo batería en el mandito enchufamos el mandito y empezamos a jugar madre mía que es sincronización de todo chaval venga vamos a ver cómo reventamos bueno va a ser el caso y nunca lo será coño se conecta ya el mando se conecta el mando y me dice que no no carga pues yo que sé bueno todo vamos uy casi me hago una doblecita bien bonica el tío se acaba de hinchar a puntos de una manera que ni él se lo está creyendo ahora mismo eh venga vamos a intentar cambiar un poquito de zonas no está por aquí tú dónde está tú por aquí por el medio vamos madre mía madre mía madre mía fuera vale bueno vámonos 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 a ese momento de irse sabes cuando has hecho lo tuyo tu trabajo digamos es mejor irse a ver a ver por detrás por detrás a ver por detrás a ver uff chaval el pipeo que no ha funcionado no pasa nada no pasa nada si no me equivoco si no me equivoco el pavo sigue por esta zona vaya palmo vamos me comemos un poquito de vida me voy por esta zona ojo bye vamos no 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 pasa nada pasa nada pasa nada pasa nada pasa nada. Vamacare Bachelor. Vamos ganando por una baja eso no es suficiente no es suficiente para poder ganar la partida No veo a nadie Vale, por estas zonas Chaval, que lío No sé que me ha matado, pero me ha matado, eso sí Vale, la mierda está el bicho volador Ahí, están por aquí, tío LOL, tío, increíble Dos ráfagas de cuerpo a cuerpo Uff, casi uso las spikes Porque vi el pavo este del compañero Y pensaba que era un enemigo No, no, compañero, no estás quedado en la salida Y no puedes deslizar y irme, tío Ay, el juego de arma me gusta, pero es muy difícil de jugar Para mí, eh A ver A ver si están por estas zonicas Pues sí Sí que están por estas zonas Pero de una manera que se ha quedado el tío aquí, eh Venga, coño Madre mía, tú Bah, son tres, tío No podía hacer nada No soy tan bueno como para matar a tres así La pipa Anda, 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 anda Cuatro balas, tío Por lo menos han denegado mi muerte, creo Vamos, ahora me voy ¡Vámonos! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, chicos! Vamos, por detrás, por detrás Que vienen No sabía por dónde venían Sabía que vienen por detrás Había escuchado como pasos, tío Pero entonces debió ser que, pues, vino por la pared Y la cagué Cuando veo a uno, tío Yo uso los spikes, tío Hcxd desplegado Vamos, fuera, tú No, vámonos, vámonos, piramos, tú Buenas, compañero, buena Me voy bien por detrás, pero Voy a ir por esta zona mejor ¡Perfecto, recargamos! Pipa, 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 pipa ¡No! En la esquina, escondidísimo ¡Qué grandes jugadores tenemos aquí en Black Ostrich! Venga, a ver Ah, compañero, no, no, no No ves por ahí Qué peligroso Ah, vale Digo, vale Pensaba, pensaba de verdad que me había matado Uh, quita, coño Pensaba que me había matado El compañero Bueno, el compañero no El que yo estaba disparando Vamos ¡Vamos! ¡Sirplicita! Ah, estamos perdiendo, en serio Hay que recoger las chapas, chicos Chicos, ¿por qué no recogéis las chapas? Para confirmar las bajas Oh, el compañero todavía no lo ha matado Compañeros, despertaros también Tío, no podía hacer absolutamente nada todavía, tío Siempre me encuentro en momentos en los cuales Me encuentro y no puedo hacer gran cosa, tío Vamos, porque me encuentro en los momentos más chongos, casi Tiene que haber otro Un soldado abatido Perfecto, perfecto Perfectísimo ¡Naaa! Estoy solísimo, tío Ah, casi, chicos De verdad, 29 ¡Hostia! Venga Creo que esto es hasta 95 o no sé No sé cuántos puntos era Hasta cuántos puntos es eso Venga, por favor Mátanos cuantos Hínchate Vamos a dos Sigan así Lo lograremos Vale, bien, la buena, buena Vámonos, vámonos Venga, podemos ganar Chicos No, pues así no Así no, así no, así no Venga, chicos Hay que ganar Hay que ganar, chicos No, no podemos perder, chicos No, no, no No podemos perder No podemos perder No podemos perder Cuando la última baja va a Geekha Ginga ¡Aaah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena que hemos perdido, tío! 31-20 Aún así, la verdad Ha estado bastante bien Y bastante divertida la cosa, ¿eh? Me ha gustado bastante la partida aún así Y la verdad Ha estado guay, ha estado guay Así que nada chicos, espero que aún así os haya gustado El vídeo, vale Hemos perdido la partida, pero bueno, es lo que hay 31 baja, el que yo soy El que más baja ha hecho, la verdad me gusta bastante La XR2 va bastante bien, como arma Así que nada, imagino que con fuego rápido Uy, esto tiene que ir bien, así que nada Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, bye bye Adiós, adiós, adiós